... ...pues las expectativas las tenemos muy claras... ...queremos que no haya ninguna intención de contrato... ...y lo vamos a llevar hasta el final... ...la alternativa ya se la hemos presentado... ...le hemos dicho lo que pensamos... ...y creo que igual que nosotros estamos con el compromiso de... ...de darlo todo... ...creemos que la empresa también tenía que ofrecer o darnos algo más... ...o por lo menos alguna expectativa de futuro... ...y no cortar los contratos radicalmente... ...pues nos parece bien, nos parece que todas las facilidades... ...que pueda dar la Junta de Andalucía... ...estamos de acuerdo con ellas que se les dé... ...pero que igual que se les está ofreciendo... ...y se les están dando esas oportunidades a la empresa... ...también queremos que ella, la empresa... ...tenga conciencia de que Linares... ...y sobre todo aquí en este Linares... ...estamos muy mal... ...entonces no queremos despidos, no queremos más despidos... ...y no por... ...vamos, que no queremos que haya ninguna extinción de contrato... ...nosotros ya le hemos presentado a la empresa... ...algunas soluciones... ...lo que pasa es que claro... ...ellos dicen que... ...o ponen reparos porque dicen que todo lo que es el CAF... ...está mal... ...pero creemos que si tienen voluntad... ...se podrían buscar algunas soluciones... ...que nos pudieran ayudar a pasar este año... ...a este año, aunque sea con un ERTE... ...y seguir, podríamos pasarlo hasta que hubiera carga de trabajo... ...que se prevé carga de trabajo dentro de un año, un año y medio... ...ya hemos empezado a hacer las movilizaciones... ...tenemos pensamiento de hacer... ...una... ...una manifestación aquí en Linares". ...que día.